Estoy empezando a querer a alguien Que no puedo tener la distancia Nunca me había causado el temer Que alguien más la fuera a querer No sabes que se siente Querer besar tu frente Amarte hasta la última huella Y no tenerte cerca Y cada kilómetro que la aleja de mí Solo me hace sentir que la quiero aquí Y es que eres tan hermosa Quien eres y a qué hora Mi alma pasa a la pantalla Y siempre me abandona Siempre me abandona María díaz